Desde la ciudad de las Montañas Blancas, Guaraz, capital de la región Mancas, tenemos el alto honor y el privilegio de presentar al único príncipe del requinto y su agrupación cristiana, los elegidos por Dios. ¡Ahora! Junto a la URB Récord y Filmaciones B.I.R. Sello de calidad, garantía y profesionalismo, unidos para presentar esta nueva faceta musical con un estilo diferente y renovado. ¡Ahora! ¡Gózalo, gózalo, así! ¡Gózalo, gózalo, así! ¡Gózalo, gózalo, así! ¡Canta con sentimiento, Willy Bautista! ¡Gózalo, gózalo, 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 gó Mi corazón te adora, oh Dios mío, mi corazón te ama, oh Dios mío, mi corazón te alaba. Porque tenemos la creatividad más completa para seguir recorriendo todo el Perú y traspasar más allá de nuestras fronteras. Por la gracia del Todopoderoso y la bendición de los cielos. ¡Aleluya, Tim Rey! Pasarán los días, pasarán los años, pero tu palabra permanecerá siempre. Yo lo llevo presente en todos tus mandamientos. En toda mi vida, mi corazón te adora, oh Dios mío. Mi corazón te ama, oh Dios mío. Mi corazón te alaba. No olvidaré tus grandes promesas, nunca podré sacarte de mi mente. Te alabaré con toda mi vida, porque tú eres dueño de mi vida. No olvidaré tus grandes promesas, nunca podré sacarte de mi mente. Te alabaré con toda mi vida, porque tú eres dueño de mi vida. Pero qué tal profesionalismo y talento, para ejecutar esa segunda guitarra, el merrocito pochachi. ¡Con gozo, con gozo, con gozo! Saludos cordiales de manera muy especial, para la pastora Margarita Montañez, mujer esforzada y valiente. Gracias por instruir en el camino correcto, al príncipe del requinto. Y cómo se goza mi hermano, Gaudencio Bautista. Y toda la congregación de Barrios Santos. Vamos saltando, vamos gozando, vamos danzando. ¡Vamos saltando! ¡Mano, manito arriba! ¡Mano, manito arriba! ¡Mano, manito arriba! ¡Jeje! 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 CC por Antarctica Films Argentina